Después de un año de la aprobación del Brexit, queremos compartir con ustedes lo que ha sucedido en Europa. Para esto tenemos a Douglas Montero, director de Aldesa Safi y experto en mercados internacionales. Bueno, efectivamente ya hace un año, el 23 de junio del 2016, creo que el mundo se llevó una gran sorpresa cuando los votantes ingleses dieron el sí a salirse de la zona europea. Esto fue un golpe importante. Los mercados cayeron, la libra cayó, provocó que le dieran un downgrade a Inglaterra, perdió su triple A. Ahora estamos en un momento donde después de un año ya Teresa May activó el artículo 50 para salirnos, o para que más bien Inglaterra salga de la zona euro, y vienen dos años de negociaciones, donde va a tener Inglaterra que ser muy hábil y también Europa, porque al final los dos pueden tener repercusiones. Sin embargo, la pérdida en las elecciones parlamentarias que tuvo Teresa May, la está llevando en este momento a un nuevo ciclo de negociaciones en la parte inglesa, sin contar lo que ha pasado alrededor de Europa. Ahora, muy importante ahora que me mencionas las elecciones, en general en Europa había elecciones en varios países. ¿Qué pasó con esos países? ¿Quién triunfó? Claro, es que parte del temor que había era que cuando ganó el Brexit en Inglaterra había un sentimiento muy populista alrededor de toda Europa y estaban lo que se llamaban los escépticos hacia la integración de Europa. Entonces estábamos con ese temor en Francia, que creo que era la economía más importante donde habían elecciones, y el pueblo votó mayoritariamente a favor de Macron, diciéndole a Marine Le Pen, no queremos salirnos de Europa y queremos mantenernos aquí. El respaldo hacia Macron no solamente fue a nivel de él como candidato, sino que también ganó la mayoría en el Parlamento francés. Bueno, ¿y qué implicaciones tiene este Brexit a nivel de Europa en este momento? Bueno, en realidad no hemos visto nada después de un año de haber pasado el Brexit y todo esto que les comenté de que se cayeron las bolsas, se cayó la libra, el Banco Central inglés tuvo que meter, bajar las tasas de interés. En realidad no ha pasado nada, hemos tenido un periodo de mucha calma que yo creo que va a tener que acelerarse en los años que vienen, porque si no realmente la gente va a sentir como que no pasó nada. Tenemos y hay discusiones en Irlanda, Irlanda del Norte se está convirtiendo en este momento en el principal elector para Teresa May, pero también Irlanda quiere saber si integrada como una sola Irlanda puede unirse a la Unión Europea. Ya Alemania sigue su camino como una de las economías más sólidas de Europa y del mundo, apoyando la Unión, Francia está apoyando la Unión, Holanda está apoyando la Unión. Entonces en este primer año realmente no hemos visto nada, ha sido un año como de acomodo y creo que de aquí en adelante es donde sí vamos a comenzar a ver movimientos fuertes porque quedan dos años para que realmente Gran Bretaña pueda salir de la Unión Europea. ¿Qué podríamos esperar en estos dos años? Yo creo que en estos dos años lo que vamos a tener es conversaciones, creo que la parte política es la que realmente se va a activar, pero no vemos desde el análisis de Aldesa una complicación en los mercados financieros, no vemos una complicación en la economía, el Banco Central Europeo ha seguido con un rol muy importante liderando esa recuperación en Europa, ya vimos que la inflación en Europa está repuntando, lo cual es bueno porque eso lo que hace precisamente es que la economía está creciendo, Europa ha tenido unos índices de crecimiento importantes, entonces yo creo que desde la parte económica no deberíamos de preocuparnos, aquí lo que viene es un proceso de dos años de muchísimas negociaciones políticas que de nuevo el hecho disruptivo es, gana el referéndum Inglaterra y sale de Europa, pero ya la complicación económica que podía tener creo que eso no vamos a ver en este momento grandes exabruptos en los mercados financieros. Y creo que también es muy importante el hecho que no se contagió toda Europa con ese mismo sentimiento anti-europeo de quererse salir de la unión económica, ¿verdad? Definitivamente eso es muy importante porque si ese sentimiento de escepticismo a favor de la unión europea se hubiera contagiado, como bien decís, en Francia, en Italia, en Alemania, en Holanda, si hubiéramos tenido una complicación más grande y el impacto financiero a nivel mundial se hubiera sido muy grande, pero lo que hemos visto en este año es una estabilidad en los mercados financieros con una más bien tendencia al crecimiento, no han habido movimientos fuertes en tasas de interés y los mercados yo creo que ya aceptaron que Inglaterra sale y de ahí es algo con lo que hay que vivir, salió, pero la vida continúa y de nuevo reitero creo que lo que vienen ahora son más conversaciones políticas que impactos económicos. Una pregunta, si había tanta emoción, tanta euforia por el Brexit, ¿por qué los otros países no adoptaron ese mismo modelo? Bueno, a mí lo que me parece aquí es que este sentimiento que había anti-europeo estaba aumentado por un nivel de populismo grande en Europa y que no solamente estaba en Europa sino que estaba como alrededor del mundo. Creo que Inglaterra fue un ejemplo de que no, tal vez la decisión de salirnos de un bloque comercial y de un bloque económico no era la mejor decisión porque los mismos ingleses tardaron nueve meses para activar el Tratado de Lisboa y empezar a correr precisamente los dos años para salirse de ahí. Prueba también de eso, que tal vez no estaban tan correctos, es que en las elecciones que acaban de haber en Inglaterra, quienes lideraron la salida del Brexit no ganaron las elecciones y ahora Theresa May está tratando de formar un nuevo gobierno con ayuda de los minoritarios. Cuando no gana tampoco Le Pen en Francia, es una señal de que ese populismo no está llegando a la gente y que la gente realmente está tomando conciencia de que es mejor en este mundo que estamos tan globalizado actuar en bloque que actuar separado. En Aldesa le seguiremos dando seguimiento a este tema del Brexit y su evolución. Los invitamos a que visiten nuestra página pulsobursátil.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!